Teniente de Rancagua y un arbitraje de César Deichler, que dará de hablar también domingo de goles. Justo que volvió Chandía, harto con Doro referil. Hugo Droguet, el 1-0 en el minuto 20 del primer tiempo a pase de Lescano. Gastón Lescano, que ha hecho un muy buen campeonato, en realidad a remate, ¿no? A remate, más que pase. Aquí está, mirá. Yo no entiendo cómo no cobra falta Deichler. Es de Alejandro Delfino, sobre Gastón Lescano y la deja seguir nomás Deichler. Es muy evidente. Mirá, ahí lo agarra y después, mirá, el brazo, mirá, mirá. Y después va cayendo, pero va con un brazo izquierdo sobre la espalda, más que a Lescano va solo contra el arco, solo. Era la tienda roja. Además, mirá, y luego llega esto. El empate de Cristian Ivanovski. Había ingresado recién, primera pelota que toca. De hecho, pararon el tiro de esquina para que ingresara Ivanovski. Por suerte lo pararon. 20 segundos antes había reemplazado a Angelo Araos. Con esto, Higgins se despide definitivamente, ¿no? De la pelea, queda con 20 puntos a 7 de Colo Colo, con 2 en disputa. Uno se imagina que ya lo de Higgins es pensar en la liga.